¡Hola Befis! Bienvenidos a esta sección, Aplícate o te la aplico, donde te ponemos retos para ejercitar tu mente. Hoy tenemos este reto muy fácil, pero tiene que pensar muy bien en su respuesta. El ejercicio trata de encontrar el número que sigue de esta cochera, así que tienen 20 segundos. Estoy segura de que van a encontrar la respuesta. ¿Quieren intentarlo? Está bien, entonces ¡a pensar! Se termina el tiempo. La respuesta correcta es 87, porque si giras la imagen, puedes ver que la sucesión numérica es de 86, 87, 88, 89, 90 y 91. Si la tenaste, ¡felicidades! Y si no, ¡aplícate o te la aplico! Yo soy Michelle y te espero en la próxima cápsula.